Buenas, bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a comenzar con nuestra tirada del día de hoy mira, unas de copas, cuantas emociones, hay emociones en tu vida o va a haber emociones en tu vida que no has vivido van a haber emociones que no has vivido con muchas emociones, eso es lo que siento muchas verdades, muchas verdades que tú todavía no estás viendo, no estás percibiendo esta emoción que siento yo en estos momentos que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con algo importante en tu vida, puede ser el amor o otra cosa pero hay mucha emoción acá, mucha emoción mira, si estás pensando en alguien, yo veo que en estos momentos hay alguien que está buscando está buscando una situación que en estos momentos no encuentra la respuesta está buscando una situación que reconoce como verdadera y de pronto está cambiando y de pronto es alguien que no aceptaba tal vez el amor que sentía por ti porque siento que es alguien que le costaba aceptar el amor que sentía por ti eso es lo que siento muy fuerte pero también es cierto que su vida es bastante convulsionada o de pronto bastante pesada hay cosas, situaciones y personas que tiene alrededor que seguramente no le ayudan a ver dónde está el verdadero amor eso es lo que siento todo esto parece maravilloso pero hay cosas buenas es decir, verdades buenas cuando se den la luz y verdades que no son tan buenas así que a poner mucha atención por el momento acá yo siento que hay emociones encontradas entre dos personas que por un lado no se encuentran pero por el otro lado se sienten muy fuertes y hay cosas y hay cosas que de pronto no pueden cambiar en estos momentos que lo quiere cambiar que no lo puede cambiar hay algo que no puede cambiar en estos momentos alguien que es de tu interés no lo puede cambiar en estos momentos pero que quiere serlo si estás pensando en alguien si estás pensando en una situación del pasado bueno, vamos a continuar está muy bueno como arrancamos obviamente tiene que ver con el amor pero tiene que ver con respuestas y emociones las próximas semanas vas a vivir momentos muy emocionantes o una respuesta amorosa también la estrella la estrella te está guiando te está guiando en la noche oscura porque yo siento que hay algo que está pasando en tu vida que de pronto no le encuentras la vuelta en la parte amorosa no sé hay algo que de pronto hace mucho tiempo estás esperando o de pronto hay algo que estás a punto de descubrir también estás a punto de descubrir porque veo que algunos de ustedes hace tiempo están solas o solos también pero hay algo que te va a dar muchas esperanzas además estás totalmente protegida, protegido te están protegiendo tus ángeles, tus guías siento que hay un ancestro tuyo que te quiere decir que te calmes que te calmes porque va a salir todo bien hay un ancestro que te dice que te calmes que va a salir todo bien y esto no tiene que ver con amoroso tiene que ver con otro tema tal vez para algunos yo voy dando mensajes para todos ustedes así que la esperanza está contigo se abre un periodo hermoso de mucha mucha esperanza para ti y de muchas señales y vas a ver que las cosas se van a estar como encadenando siento que se va a encadenar una situación detrás de la otra y esto tiene que ver también con el trabajo algunos ya hace mucho tiempo estaban solas o solos y algo te va a sorprender y te va a dar muchas esperanzas alguien que comienza a reconocer las cosas alguien que estaría dispuesto a hacer muchas cosas por ti tengo cosas muy buenas y muchas verdades te vas a encontrar de muchas verdades hoy hay alguien que te quiere decir una verdad una verdad importante pero tengo que darte una verdad también muy fuerte una verdad es que hay dos personas que están solas que se quieren juntar eso es lo que siento muy fuerte se quieren juntar quieren estar juntas nuevamente o vas a encontrar a alguien que tiene exactamente exactamente la necesidad que tú tienes porque si estás totalmente sola o solo te están encaminando hacia alguien escucha si estás totalmente sola o solo sin pensar en nadie hay alguien que necesita exactamente lo que tú necesitas así tal cual con todas tus virtudes te necesita a ti por supuesto hay alguien en tu camino si estás solo o solo porque hay alguien que está solo o solo y se va a dar cuenta de esto y siento que de alguna manera se están guiando a través de ángeles está muy buena la lectura por eso digo es una lectura angelical pero también tengo que decirte la verdad te dije cosas muy lindas pero también tengo que decirte algo hay alguien que seguramente te va a decir la verdad que quiere acercarse a nivel amoroso esto es para aquellos que están esperando a alguien pero que seguramente no quiere cambiar o no va a cambiar es alguien que va a hacer muchas cosas por ti que va a trabajar la relación pero no va a cambiar algo que tú le pedías no lo va a cambiar por el momento por el momento no lo va a cambiar ¿por qué? ¿por qué te digo por el momento? esto porque hasta que se encuentre con alguien porque se va a encontrar con alguien puede ser un familiar puede ser un amigo un amigo alguien muy espiritual que le va a decir que si pierde si te pierde a ti es lo peor que va a pasar en su vida o sea perderte para alguien va a ser lo peor que le puede pasar en su vida y te digo que esto es para todos ustedes para todos porque siento que la señal está muy fuerte puede haber un acuario puede haber algún gemis algún libra algún signo de aire básicamente porque son señales muy fuertes que estás dando al universo de lo que necesitas es como si hubiera rezado como si hubiera rogado como si hubieras manifestado y de pronto el universo te escuchó el universo te escuchó así que la soledad está a punto de terminar eso es lo que siento pero te tengo que decir la verdad y es muy fuerte puede ser que alguien aparezca pero que no va a cambiar todo algo no va a cambiar por el momento por el momento ojo también te digo la suerte está de tu lado la suerte está de tu lado vas a tener una respuesta importante que tiene que ver con tu trabajo con tu dinero si estás esperando una respuesta algo que pase que cambie un poco tu vida bueno la vas a estar recibiendo es un momento ahora de hacer cosas es un momento de ser ustedes los que son creativas creativos que quieren hacer cosas que son independientes que le buscan la parte o buscas un segundo trabajo o una segunda alternativa de ingreso es muy buena esta época es muy buena porque todo lo que vas a hacer va a crecer por ejemplo tienes un trabajo estable y de pronto quieres emprender algo por ejemplo es una muy buena época va a haber mucho dinero se te van a ocurrir muchas ideas también veo que hay algo alguien hay algo o alguien que se está dirigiendo al precipicio al precipicio alguien que camina hacia el precipicio a nivel amoroso y que antes de lanzarse al precipicio es una imagen que significa lanzarse al precipicio es que está yendo hacia el camino incorrecto alguien a nivel amoroso se dirige hacia el camino incorrecto eso es lo que quiere decir no que va a caer al precipicio y antes de caer al precipicio se va a dar cuenta de todo se va a dar cuenta de todo de todo así que bueno alguien va a comenzar a buscar la estabilidad y va a buscar otro tipo de amor o mejor dicho va a buscar el amor otro tipo de amor y ahí te va a buscar a ti esa es una de las verdades y hay muchas verdades que te va a decir y algunas de esas verdades no te van a gustar sin embargo va a ser sincera o sincera yo veo hijos acá veo hijos o algún no sé algún hijo veo acá puede haber algún nacimiento también en la familia alguien que nace algún hijo inclusive hay muchas muchas ganas de hacer cosas en ti y no va a haber obstáculos van a ser si hay van a ser obstáculos totalmente superados pero también es cierto que tienes que moverte no tienes que quedarte quieto así que bueno siento que hay alguien que cuando te tuvo no te quiso y ahora te desea alguien cuando te tuvo no te quiso y ahora te desea así me dicen vamos a continuar vamos continuando la parte económica muy fuerte muy bien siento que vas a estar viviendo momentos de cambios instantáneos hay algo que va a cambiar en tu trabajo hay una vuelta de rosca algo nuevo algo distinto pero es una situación totalmente novedosa para ti ¿no? por ejemplo que te proponen algo tal vez te proponen un aumento un ascenso o algo así es una situación que te pone todo a tu favor si por ejemplo estabas pasando por un mal momento económico que no veías una salida siento que hay una situación que la vas a aprovechar y que miren yo te veo con mucho dinero mucho dinero te digo algo a nivel amoroso la situación está cambiando la rueda de la fortuna pone todo a tu favor todo a tu favor ¿por qué? porque hay alguien que te dije hay alguien que está como dormida a la situación a la verdad al amor como que no le importaba la verdad dónde está el amor qué pasaba contigo no le importaba tal vez pero que va a despertar a eso ¿por qué? por los cambios que está viviendo porque va a comenzar a reconocer las cosas porque va a comenzar a haber muchos obstáculos en su vida y esos obstáculos van a ser pensar que tú fuiste la mejor opción ¿no? no digo que seas una opción ¿no? no estoy diciendo que seas una opción pero básicamente es lo que va a estar pasando por eso dije que cuando te tuvo no te quiso y ahora te desea ¿por qué? porque todo va a estar cambiando todo se pone a tu favor si estás esperando a alguien ¿eh? que te importe mucho ¿por qué? porque ahora es más te ve de otra manera inclusive te ve como que has crecido mucho como que no sé pero que no va a ser tan fácil ahora la reconquista ahora va a quedar conquistarte o reconquistarte ¿eh? y no vas a hacer una presa fácil no vas a hacer una presa fácil ¿eh? y de pronto ojo no te preocupes a ver si aparece alguien de tu interés y de pronto quiere reconquistarte no es que se la vas a hacer súper difícil simplemente vas a hacer otra cosa vas a cambiar un poco el argumento ¿no? no vas a ser presa fácil como te dije pero no va a ser todo tan lineal es decir va a haber un ida y vuelta entre la relación y todo esto no te preocupes no va a desaparecer porque no le conviene bueno vamos a continuar a ver yo veo que tienes que tomarte un poco de tiempo de descanso también descanso de las situaciones estás buscando un poco de paz hay como fiestas hay una fiesta seguramente una fiesta va a ser importante hay una fiesta para los que están solos o solos o no sé una reunión una fiesta una reunión que va a ser importante porque vas a asombrar y vas a llamarle la atención a alguien que alguien que va a querer hablar contigo me encanta esto ¿eh? te digo una cosa yo veo que hay algo más acá a nivel amoroso algo que tú no estás viendo ¿eh? yo veo que hay alguien que quiere hablar contigo que no se atreve a hablar contigo si estás solo o solo alguien quiere hablar contigo pero no se atreve en estos momentos que en algún momento va a juntar fuerzas y te va a decir algo a nivel amoroso eso es lo que siento por eso veo como dos opciones que hay un pasado para algunos y hay algo nuevo para otros pero que todavía se está germinando esto básicamente a nivel energético ¿no? es más puede ser que algunos ni siquiera lo conocen a esa persona y de pronto bueno pero que la vas a conocer muy pronto o que ya la conoces y que te va a querer decir algo y no se va a atrever y de pronto hasta que finalmente junta fuerzas y te va a decir algo a ver como reaccionas te va a dar un pie para entablar una relación por lo menos de amistad también es limpio ¿no? una relación de amistad y de pronto a ver que pasa bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos a todos